Muy buenas tardes, amigas y amigos. Les saludo desde Pontarenas, donde Mercedes y yo y un grupo de compañeras y compañeros de gobierno nos encontramos rindiendo cuentas durante toda esta semana. Culminaremos el sábado a esta hermosa provincia. Y desde aquí sigo con preocupación las inundaciones en la provincia de Cartago. Y es a las y los cartagineses a quienes quiero enviar precisamente mi palabra de solidaridad. He estado enterándome por medio de la Comisión Nacional de Emergencia de lo que ocurre en la provincia. Sé que ha habido inundaciones muy graves, pero todos los protocolos están activados. Me dicen que la situación está bajo control, pero quería expresarle mi solidaridad a toda la buena gente de Cartago que ha sufrido tanto desde hace 15 días los embates de la naturaleza. He estado en comunicación con las alcaldesas y alcaldes, incluido el alcalde del Cantón Central, en el sentido de ofrecer toda la ayuda al Poder Ejecutivo para que esta situación pueda ser atendida sin dilaciones. Sabemos que está lloviendo mucho más de lo que generalmente llueve. Esta es la situación que tenemos. Aquí también llueve, pero está lloviendo menos. Así es que seguimos pendientes. Cartagua no afloje y vamos para adelante. Que estén muy bien.